Bien, estamos teniendo un nuevo video, no se si me escucho bien, así que buenas gente, estamos en un nuevo video primero Y entonces le vamos a dar el premio a Karim, que yo le hice, este es el ganador de las 5 gols gente Y bueno, se llama Alessandro25367, que raro lo hice, estoy grabando, pero, oye, lo hice Lo hice y ya ando grabando, bueno, yo pienso que es el ganador de las 5 gols, así que se lo voy a dar ahorita Y solo para que el banquer no dijo las tiras, no es chapo ni nada, o menos Bueno, vamos a ponerle esto abajo Miren, como le dije, son 5, como ven, yo tengo puras de 20, así que le voy a dar 2 De 2, ¿por qué no? Ando re pobre Hola, gentecita, ya no sé si sales ando, le voy a decir Le voy a decir, este es Carlos Le voy a decir, hola Le voy a decir, ya estoy grabando manos y lo que quería decir es que le acabo de dar 6, 6 gols le di Y bueno, hablemos por 3 Solo, hola, muchas gracias Le voy a decir, tiene algo que decir Le vamos a decir que si tiene algo que decir al pan Alejandro O Alex, o Alessandro Y bueno, gente, estamos grabando pets a Alessandro Falta Pablo y uno que tiene un nombre bien raro Pero, gente, como el que tiene el nombre bien raro no me ha respondido, gente El primero que comenté en este video le voy a dar la gol Que él se perdió Alessandro, muchísimas gracias por participar Muchas gracias, eres el mejor youtuber del mundo De nada, de nada, Alessandro Que se vio muy bien y cuídate, mano Oye, le andan preguntando a quién, mejor me voy Sí, mejor me voy Bueno, gente, el que dice que se dejen like, suscríbanse, si ustedes también quieren que me regalen Debo decir, adiós Tengo algo que hacer Aunque sea domingo, ok Ok Debo decir que se cuida de mano Y bueno, gente, muchísimas gracias, Alessandro Para participar y suscribiros al canal Por favor Si ya estás Si ya estás aquí Si ya estás, digo Si ya estás Si ya me estás siguiendo La persona que está viendo este video Síganme Y adiós